¿Sabes qué me pregunto? ¿En qué tipo de mundo estamos viviendo? Lo digo porque llevo días viendo en Facebook este tipo de publicaciones. O sea, ¿de verdad piensan que se parecen a esos famosos? Si revisas con regularidad las novedades que trae Facebook, ya habrás visto hasta el cansancio a varios de tus amigos mostrando sus más cuestionables parecidos a estrellas como Selena Gomez, Paul Walker, Jennifer Lawrence, Rihanna o Bruno Mars. Pues bien, hoy te contamos los peligros que implica este aparentemente inofensivo juego. A mediados de marzo, el juego ¿A qué famoso te pareces? se comenzó a viralizar en toda la región entre millones de personas, al punto que su fama trascendió al Facebook. Y en esta y otras redes se comenzaron a publicar todo tipo de memes alusivos, los cuales se burlan de la frivolidad de esta fiebre. Incluso muchos programas de televisión le dedicaron notas al viral de moda. Y como vemos en esta caricatura de Andrés Ederí, ni siquiera los políticos peruanos se salvaron de las bromas referidas al juego. No obstante, el problema es que para descubrir a qué famoso supuestamente te pareces, de forma obligatoria debes permitirle a esta aplicación que acceda a todos tus datos públicos, fotos de Facebook y dirección IP. Es decir, en un solo clic estás autorizando para siempre que tu información sea manejada por personas ajenas a la red social y que esta pueda ser vendida o manipulada por otras compañías y hasta por hackers. Solo así, el juego cargará tu imagen para mostrarte a tu presunto clon mediante un burdo montaje fotográfico. Por supuesto, pongas la foto que pongas, la app siempre encontrará cierta semejanza con alguna cotizada celebridad. ¿Y quién está detrás de este popular y nada inocente juego? Se trata de Bon Bon, una controvertida empresa surcoreana especializada en desarrollar contenidos muy bien pensados para convertirse en virales con facilidad como ¿Quién fuiste en tus vidas pasadas? ¿Con quién te vas a casar? ¿O cómo te verás en el futuro? Todos concebidos para ser irresistibles y para que sean compartidos numerosas veces. Estos jueguitos y muchos más se pueden encontrar en la página de Bon Bon en Español, la cual sospechosamente no tiene ningún tipo de publicidad que justifique los ingresos de la compañía, así que mucho cuidado. Ya sabes que nada es gratis en esta vida, así que no ingreses a estos juegos. Cabe recordar que en el 2015 Bon Bon ya había dado que hablar con otro juego viral. ¿Qué palabras usas más en Facebook? Que ya despertaba las sospechas de muchos entendidos que advertían sobre los riesgos de este tipo de apps gratuitas. Y si bien la surcoreana afirma de manera muy general que los datos que recopila con sus juegos se utilizan para fines de marketing y que la información que obtiene de los usuarios no es utilizada de una manera en la que se pueda identificar a estos, también reconoce que dichos datos pueden ser compartidos con otras empresas y personas que, en el mejor de los casos, podrán descubrir así nuestros gustos y aficiones. Ya estás advertido. Valora tu privacidad. No te dejes llevar por la manidad y piénsalo dos veces antes de caer en la tentación de participar en estos sospechosos juegos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!